Comienza una semana marcada por las elecciones en Estados Unidos en las que este martes se medirán Kamala Harris y Donald Trump. Analizamos los momentos previos a la jornada, el panorama sobre la comunidad latina en ese país y los efectos que pueda tener una u otra opción en las relaciones con Colombia y específicamente con el gobierno Petro. Además será una semana clave en el debate de reforma política, mientras que concluye la reunión extraordinaria entre gobierno y ELN en la que se aborda la crisis en la mesa de negociación. Estos y más temas, incluyendo una apretada agenda cultural, en los hechos que serán noticia esta semana en Colombia del Mundo. Es martes 5 de noviembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. Comencemos la agenda con los temas políticos. Este jueves concluye la reunión extraordinaria entre el gobierno y la guerrilla del ELN en donde se aborda la crisis que se ve en la mesa de negociación. Las dos partes llevan reunidas desde el sábado pasado en la ciudad de Caracas para retomar los posibles diálogos de paz. También seguimos pendientes de la reforma al Sistema General de Participaciones, que está cerca de ser aprobada y le falta su paso por la Cámara de Representantes para reformar la Constitución. A pesar del apoyo en el Congreso y la Casa de Nariño, hay alertas debido a la estabilidad fiscal que representa este proyecto. Aún no hay una fecha específica de programación del debate. Se espera que este miércoles arranque el segundo debate de la reforma política en plenaria de Cámara de Representantes también, después de que fue aplazada el miércoles de la semana pasada por falta de una firma clave, la de la representante Ana Paola García, quien preside la Comisión Primera de la Cámara. En materia judicial, este martes se posesionan los nuevos presidentes y vicepresidente de la Justicia Especial para la Paz, JEP, los magistrados Alejandro Ramelli Arteaga y José Miller Hormiga Sánchez. De igual forma, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, entregarán detalles de la reestructuración de los comandos conjuntos. Una polémica que se vio reflejada durante este fin de semana. El jueves está prevista una nueva audiencia en el juicio preparatorio contra el expresidente Álvaro Uribe, por el caso que lo señala de soborno, manipulación de testigos y fraude procesal. En temas internacionales, además de las elecciones en Estados Unidos, comienza la reunión de los miembros del Comité Federal del Mercado Abierto de la Reserva Federal para decidir posibles subidas o bajadas de tipos de interés. El jueves, expertos ofrecen sus previsiones del 2025 para la economía venezolana, que prevén esté sujeta al desarrollo de los acontecimientos políticos en el país, así como a acciones que pueda tomar el nuevo gobierno de Estados Unidos respecto al esquema de sanciones contra Caracas. El viernes, el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador celebra la audiencia correspondiente a la demanda por presunta violencia de género presentada por la vicepresidenta Verónica Abad contra el presidente Daniel Novoa y otros miembros de su administración. Ahora hablemos de deportes. Hay fechas en la Champions League y estos son los partidos que recomendamos. Este martes, el Liverpool de nuestro colombiano Luis Díaz va contra el Bayern Leverkusen. También este mismo martes, Real Madrid se enfrenta al Milan. El miércoles, Paris Saint-Germain va contra el Atlético de Madrid. Y ese mismo día, el Inter de Milán contra el Arsenal. Se espera además una nueva convocatoria de la selección Colombia para este jueves o viernes, de cara a las fechas de eliminatorios que se verán en noviembre. Además, hay fecha de Liga del Fútbol Colombiano entre semana. Podría quedar definido el primer descenso. Además, el golfista Nico Echavarría estrena su título en México en Los Cabos. En cuanto a la cultura, tenemos una semana llena de conciertos. Este martes se anuncia la gira de Oasis por Sudamérica, que se espera para el próximo año como parte de su regreso a los escenarios, después de haber estado separados por más de 15 años. Según filtraciones en diferentes medios especializados, se dice que Oasis no estaría en Colombia, pero sí anunciarían varios países de la región de Tosmos. Hay que esperar a los anuncios. También este martes comienza la preventa para el concierto del legendario tenor italiano Andrea Bocelli, que será en el Estadio El Campín en febrero de 2025. Entre martes y miércoles llega al Movistar Arena la agrupación de Metal Slipknot en concierto. Además, este miércoles en La Gran Carpa se presentará la artista noruega Aurora, quien viene por segunda vez a Colombia. El viernes será una noche de dos conciertos de sonido español, porque el cantautor Melendi estará en el Movistar Arena, mientras que Paloma Zambasillo, ganadora del Grammy Latino, estará en el Teatro Jorge Lesser Gaitán. Entre tanto, también hay oferta de conciertos en Medellín. La puertorriqueña John Mico se presenta ese mismo día en el Centro de Eventos La Macarena. Y el próximo lunes, que es festivo también, concierto de la agrupación Linkin Park en el Coliseo Med Plus en Bogotá. Entre tanto, en la oferta clásica hay que destacar una presentación el jueves en Cali, el concierto de temporada de la Filarmónica de Cali con el director Francesco Belli. También este jueves, en Bucaramanga, el homenaje filarmónico a Soda Estéreo en el Teatro Santander. Y el jueves y viernes, en el Teatro Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, la Filarmónica de Bogotá le rinde homenaje al compositor italiano Giuseppe Verdi. En cuanto a cine, con los estrenos de este jueves, llega Megalópolis, la nueva película de drama y ficción de Francis Ford Coppola, el aclamado director de Apocalipsis Now y también de la saga del padrino. También se estrena en Colombia El Tiempo en que Vivimos, protagonizada por Andrew Garfield, aquel actor que recordamos por la segunda saga de Spider-Man, y Florence Pugh, quien es recordada por Midsommar y por Oppenheimer, que cuenta una historia de amor que se ve sacudida por una difícil realidad. Para las familias, la nueva película de Dwayne Johnson, Código Traje Rojo, que cuenta también una aventura de acción para salvar la temporada navideña. En cuanto a teatro y danza, embuga en el Valle del Cauca un espectáculo de tango versus salsa, en el que bailarines de ambos géneros darán un show el jueves y el viernes. Y en Bogotá, este viernes, el musical de salsa Aguanilé, en el Teatro Astor Plaza. En cuanto a literatura, desde este martes y hasta el 9 de noviembre será el Festival de Poesía Reverso Bogotá, con actividades para todos en la red de bibliotecas públicas. Y en cuanto a arte, esta semana es la última oportunidad para apreciar dos exposiciones de dos artistas colombianas en la ciudad. La primera es dedicada a la obra pictórica de Emma Reyes en la Galería La Cometa. La siguiente es la exposición de dibujos de Raquel Moreno en San Felipe, Distrito Creativo. También termina una temporada de subastas en la Casa Lefebvre con un lote muy interesante de obras y también artes decorativas, piezas históricas, serigrafías de artistas inimaginables. Por ejemplo, Salvador Dalí, René Magritte, Alejandro Obregón, Ricardo Gómez Campuzano, Juan Antonio Roda, entre otros. Este martes los ojos del mundo están puestos sobre Estados Unidos con sus elecciones presidenciales que definirán el futuro de ese país entre Donald Trump y Kamala Harris, dos direcciones muy opuestas. Estás en unas elecciones que muchos analistas han llamado las elecciones del siglo e incluso las más importantes de la historia de Estados Unidos. Es una afirmación bien particular, pero entendiéndola como qué es lo que se va a hacer el giro de tuerca de Estados Unidos en este momento. Por eso queremos saber cómo es el panorama que pinta para los latinos, cómo pinta para Colombia y sobre todo qué esperar de esta jornada de elecciones. Hemos invitado a Carlos Reyes, subeditor de la sección internacional. Bienvenido, Carlos. Hola, Carlos. Bueno, Estados Unidos llega a estas elecciones en un ambiente de mucha tensión, en un ambiente de mucha incertidumbre. Pero pues no lo digo yo, lo dicen la prensa estadounidense. De esa forma es en la que titulan en las horas previas a que arranque la elección. Aunque bueno, ya ha habido un voto anticipado, pero desde entonces pues sí, se ha vivido un ambiente de tensión. Eso es cómo llegamos a esa hora, a esta hora, a esos comicios. Carlos, pero también hay que decirlo, las votaciones llegan con un empate técnico. Es decir, no hay ninguna encuesta seria en los Estados Unidos que en el margen de error en la que los diferentes estadistas que organizan estas encuestas y estos sondeos, no hay ninguna que le dé una victoria decisiva a ninguno de los dos, ni a Donald Trump, ni a Kamala Harris. Todos están dentro de ese margen de error que es alrededor de unos tres puntos porcentuales y en el mejor de los casos ninguno logra tener eso. Entonces, digamos que ese es el ambiente. Es un ambiente de angustia, es un ambiente de incertidumbre en el que mucha gente, y se espera una votación histórica, quizás récord, como algunos analistas lo prevén, que se ha movilizado mucha gente, pero también es un ambiente en el que cualquier cosa puede pasar, en el que hay unos estados bisagra o pendulares o columpio, dependiendo como a la gente le guste mencionarle a esos diferentes estados, en los que prácticamente es ahí, en unos siete estados donde se va a definir la elección y todo indica en que quizás nos vamos a enfrentar a un ambiente como en el del año 2020, en el que el ganador solo se conoció hasta varios días después. Entonces, eso es lo que podemos decir de cómo llega a Estados Unidos, esa es la temperatura electoral que se vive a esta hora. Carlos, ¿cómo entender el panorama a futuro para los latinos en Estados Unidos? Bueno, pues el tema de los latinos es bastante interesante porque lo que nosotros mismos, los análisis que hemos publicado acá en El Tiempo, lo que todo indica es que la población latina ha sido muy importante en estas elecciones en Estados Unidos, Carlos, porque los diferentes centros de pensamiento y las diferentes autoridades electorales han dicho que son cerca de 36 millones de latinos o de origen latino que pueden votar en estas elecciones y que los analistas consideran que tienen el potencial de inclinar la balanza de un lado al otro. Se dice entonces que uno de cada siete electores en Estados Unidos pertenece a esta población, pero es que hay un caso muy particular y es que, como lo hablábamos anteriormente, en estos estados bisagra, en estos estados pendulares, especialmente en Pensilvania, que parecería que es el estado clave a ganar, pues Pensilvania particularmente ha visto crecer su población latina en los últimos años. Entonces, es allí donde se han concentrado los esfuerzos en estas últimas horas de los candidatos por tratar de convencer a los indecisos y especialmente a esta población latina. Recordemos que hace poco, hace poco más de una semana, hubo un comentario hacia Puerto Rico por parte de la campaña de Donald Trump de un comediante que estaba haciendo una especie de monólogo, de soliloquio, por decirlo de alguna forma, sobre la comunidad latina y pues lanzó unas declaraciones peyorativas frente a los puertorriqueños que claramente fueron tomadas por los latinos en general como comunidad, como algo ofensivo, pero lo particular de esto, Carlos, es que a los latinos ya no los afecta de la misma manera los comentarios racistas como pudiera ser en alguna otra época, por lo cual uno ya no puede dar por sentado que los latinos estén siempre o indiscutiblemente con el Partido Demócrata. Hay muchos latinos que a pesar de los comentarios duros que ha tenido en campaña y durante toda su vida Donald Trump en contra de la migración, pues los latinos no ven estos insultos como algo personal e incluso muchos latinos o mucha de esta población hispana termina muchas veces respaldando esas mismas declaraciones contra miembros de su comunidad. Entonces, el tema de los latinos en estas elecciones, Carlos, es un tema bastante complejo porque ya no podemos dar por sentado esas preferencias políticas o como en algún momento se creyó que la población latina apoyaba mayoritariamente al Partido Demócrata. Entonces, ese tema de los latinos en estas elecciones es algo muy interesante, es muy difícil de predecir y solamente después de los resultados realmente vamos a poder saber si a Donald Trump esos comentarios peyorativos que tuvo durante toda la campaña presidencial pues le pasaron o no factura. De acuerdo, Carlos. Y bueno, la política internacional del gobierno del presidente Gustavo Petro es otra que va a estar muy definida por estos resultados. ¿Cómo son los escenarios para el gobierno Petro y para Colombia ganando uno u otro de los candidatos a estas elecciones? Pues uno podría pensar que por ejemplo con la administración de Kamala Harris si ella llega a ser la presidenta pues habrá de cierta forma una continuidad de lo que se ha venido viendo durante la administración de Joe Biden que es pues esa política por la que han optado los demócratas y es por tener una suerte de comunicación cordial con Gustavo Petro entonces eso es lo que uno en primer lugar lo que uno podría prever si hay una administración demócrata es que las cosas continuarían por el mismo por el mismo cauce. Ahora bien ¿qué se puede decir del tema de Donald Trump? Ese es un tema un poco más complejo porque sabemos que en el pasado pues Trump ha tenido ha sido bastante crítico de Gustavo Petro pero pero Trump también tuvo durante su administración entre el 2017 y el 2021 una posición muy dura frente al gobierno de Iván Duque porque le pedía mayores resultados para la erradicación de cultivos ilícitos acá en el país e incluso en algún momento se llegó a poner en tela de juicio la certificación pero ¿qué es lo que pasa? es que en ese momento el tema de la coca ya no es prioridad en los Estados Unidos ya pasó a ser el fentanilo y en ese sentido lo que se ha dicho es que el tema de la coca y de los cultivos pues ya no es está en el primer en la primera plana de la lucha antinarcóticos en Estados Unidos entonces digamos que uno podría prever que en el inicio no debería haber un enfrentamiento particularmente directo entre entre Petro y una posible administración de Trump ahora bien lo que nos han dicho los analistas es que sabemos que tanto Trump como Petro pues son dos líderes que suelen tener poco filtro especialmente en sus redes sociales y esto sí podría desencadenar un enfrentamiento en un segundo tiempo o digámoslo en el mediano plazo de una posible administración republicana pero aquí hay otro factor clave Carlos que hay que mencionar y es que no solamente hay que estar pendiente de lo que ocurra en la elección presidencial es decir no es solamente si queda Kamala o si queda Trump en la presidencia también hay que ver cómo va a quedar la composición en el Congreso de Estados Unidos porque una parte del Senado se va a renovar y toda la Cámara de Representantes se renueva y sabemos bien que los republicanos en este año y durante los últimos meses han venido incluyendo en el presupuesto en las partidas presupuestales que el Congreso de Estados Unidos diseña año a año para darle pues al Ejecutivo cuál es ese presupuesto que se puede gastar pues sabemos que los mismos republicanos han incluido importantes recortes a la ayuda de Colombia precisamente porque ellos sí han puesto sobre la mesa ese tema de la erradicación de cultivos ilícitos que a juicio de ellos pues no no se está cumpliendo a cabalidad o para ellos no cumplen las expectativas entonces los republicanos lo que dicen es pues si aquí se está dando un dinero y ese el tema de la erradicación no está llegando a las metas que ellos quieren pues en ese sentido debería haber un recorte entonces pero claro como 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 tiene que haber una votación en el Congreso de los Estados Unidos y pues también hay una 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 bancada demócrata que de cierta manera sí respalda que se continúe dando esa ayuda presupuestal a Colombia pues por eso es que digo que hay que estar muy pendiente de cómo vaya a estar la composición y cómo vayan a quedar las mayorías porque eso sí podría ser un punto de inflexión en la relación entre Colombia y Estados Unidos dependiendo de cómo quede esa esa elección entonces ese otro punto además de las presidenciales sí es muy importante a tener en cuenta en cómo vaya a ser la relación entre Colombia y Estados Unidos a partir de enero del 2025 cuando el próximo presidente y el próximo congreso tome posesión y finalmente Carlos gran parte de la discusión es sobre la legitimidad que los dos candidatos le otorguen a las elecciones ya ocurrió que en las elecciones anteriores el candidato Donald Trump no reconoció en su momento los resultados los cuestionó mucho y esto pues genera toda una tensión acerca de si por ejemplo esto puede tener consecuencias como ya vimos la toma del Capitolio por poner otras de las situaciones eventuales como hace Estados Unidos para garantizar que el proceso vaya a ser claro y que la institucionalidad quede protegida en medio de semejante tensión claro esa es la pregunta del millón y por eso es que ese ambiente de incertidumbre que describimos al inicio es por eso que se ha tensado tanto los nervios de los estadounidenses y es que precisamente pues no solamente por el presidente que tenemos del 2000 del 2021 con el asalto al Capitolio en el que Donald Trump dijo sin pruebas que le habían robado las elecciones sino que también él sigue insistiendo en eso entonces aquí hay un panorama bastante complejo Carlos porque recordemos que en los Estados Unidos no hay un organismo o un ente electoral nacional recordemos que Estados Unidos es un país federal donde cada estado tiene sus propias normas y sus propias reglas entonces digamos que tienen diferentes autoridades electorales desagregadas en todo el territorio entonces no hay no hay no hay una sola no hay una sola un solo organismo que digamos canalice estos resultados entonces aquí lo que hay es varias salidas y es precisamente la que le terminó quitando razón a Donald Trump en el año 2021 cuando él elevó ciertas demandas en los diferentes estados ante los diferentes cortes para determinar si el conteo de votos que se había hecho si había sido limpio o no y en ese momento ninguna corte le dio la razón a él es decir hubo una elección limpia que es lo que pasa Carlos que es que esto puede llevar semanas y eso podría poner en suspenso el resultado de las elecciones y lo que hemos visto es que ya hay unos grandes bufetes de abogados en Estados Unidos especialmente republicanos pero también los demócratas han alistado eso y es demandar los resultados de las elecciones si es que ellos consideran que los resultados que hay pues no los favorecen entonces si estamos ante un panorama en el que haya una diferencia de votos muy corta o muy pequeña eso eso podría eso podría llevar los resultados a ser impugnados en las diferentes cortes para que sea la justicia de Estados Unidos la que determine si eso si el conteo de votos y los resultados pues fue efectivamente garantizado entonces claro en el entretiempo sobre todo vamos a ver si esto llega a ocurrir como pasó en el año 2020 pues vamos a ver un Trump bastante beligerante y sobre todo alentando o agitando a sus a sus copartidarios a sus simpatizantes y como como lo repito esto no no es algo que uno este estemos pronosticando no es que eso ocurrió en el 2020 y muy posiblemente ese guión es el mismo que se va a mantener en este caso entonces aquí Carlos para resumir lo que hay es que esperar a que sea la justicia si es que los partidos así lo deciden y que sean las cortes las que las que luego determinen si llegan a haber demandas sobre los diferentes conteos de votos gracias por acompañarnos en el café de hoy suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de youtube de el tiempo nos encuentran también en instagram y en x como arroba podcast el tiempo además si quieres recibir a través de whatsapp la notificación de cada nuevo episodio siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de el café de hoy este episodio fue producido por juan alejandro motato mi nombre es carlos solano podcast el tiempo